Para empezar el día, Tepic. Esta es información para empezar el día este lunes 23 de mayo en Meganoticias Tepic. De acuerdo a los datos que se atienden por parte de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, diariamente son recibidas cinco denuncias como mínimo de mujeres que precisan haber sido agredidas, la cual incrementa las cifras de violencia de género y violencia intrafamiliar, así lo confirmó la diputada Laura Mons. Por primera vez, la marcha del Orgullo LGBT en Tepic no culminará en la plaza principal, sino que se realizarán varias actividades en la Avenida México, misma que será cerrada por la celebración el sábado 11 de junio, así dio a conocer el director de inclusión del gobierno estatal. La Dirección de Obras Públicas de Tepic es un llamado de conciencia a la ciudadanía, ya que a pesar de que se han limpiado casi en la totalidad los canales pluviales para evitar inundaciones en el temporal de lluvias, más tardaron en limpiarlos que la gente lo llenara nuevamente de basura, acción totalmente contraproducente. Ismael González Parra presentó su renuncia como titular del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Durante la sesión del jueves fue sustituido por Rocío González, con ella tres de los poderes del Estado serán liderados por mujeres. El expresidente se va en un clima de acusaciones de cubrimiento de acoso sexual y laboral, así como coactos de corrupción. El diputado local y subsecretario de Derechos Humanos señaló que hace falta fomentar la cultura de la tolerancia entre la población, pues hay muchas actitudes que siguen violentando los derechos humanos, como el trato que recibieron sus jóvenes por vestir huaraches en un bar.